No tuve la oportunidad de, en exclusiva, hablar con doña Keila Ortiz, la madre de Keisla Rodríguez, señores, que como bien escuchamos, culpable. Se declara Luis Antonio Cádiz Martínez en el Tribunal Federal por haber participado junto a Félix Verdejo del asesinato de ella y de un menor por nacer. Ella dice, señores, que están mintiendo, que lamentablemente estas personas tienen que pagar y también asocia a la excompañera del Pugil, Félix Verdejo, como también haber participado de este crimen. Ahí está. Justicia, aquí estamos. Justicia. ¿Qué se dice va a estar sucediendo durante la mañana de hoy, doña Keila? Pues ellos le llaman el testigo, pero yo le llamo el chota asesino, pues hoy se declara culpable. ¿Usted cree que esto es para, según su intención de declararse culpable, sería para escapar de una sentencia o usted cree que tenga algún tipo de cargo de conciencia? Por ley, yo me imagino que cada vez que esos dos puercos caen la noche, la mente los tiene locos, pero yo quiero perpetua para los dos, porque fueron dos vidas, siempre lo he dicho, es mi hija y mi nieto, los puercos esos, unos lechones los dos. Hoy, la compañera o excompañera de Félix Verdejo hizo unas expresiones en su story diciendo que haya aquellos que quieran creer las cosas que quieren creer. ¿Usted tiene alguna respuesta antes? Ella sabe que para mí ella es otra asesina más del caso de mi nena. Yo siempre lo dije desde el día uno, desde Orlando, que me tuve que salir del trabajo, montarme en un avión y llegar aquí. Ella es otra asesina más, que se acuerda que ya tiene una hija. Oye, y el mundo da vuelta 24-7. No le hagas a nadie, lo que a ti no te gustaría que te hagan. Ya, manda. Son unos asesinos, todos los involucrados en el caso de mi hija, son todos unos asesinos. Lechones, asesinos, asesinos. Todos son unos asesinos. Don José, veré, buenos días. Algo que nos puedas decir sobre lo sucedido en sala. Es difícil lo que le hicieron, escucharlo. Ver a la persona que cometió, es bien difícil para nosotros. Pero ya vamos un paso adelante, de verdad, y yo no... ¿Es la primera vez que lo veo? Sí, sí, lo veo por primera vez y de verdad me... Con la frialdad que escuché lo que dijo, o sea, lo que dijo el fiscal. Como lo cometieron los hechos bien difíciles. Bien difícil para escucharlo, entiende bien. ¿Usted sabe si ellos tenían alguna relación previa a estos hechos? No, no, no. Yo a esa persona no la conozco, la que vi allí, no. Yo conozco a... ¿Qué es verdad con Luis Antonio Cadiz? Sí, ellos eran amigos, eran amigos, hasta donde yo sé. Sí, pues lo que pasa es que, ¿cómo te digo? Él está haciendo un negocio para él no perjudicarse. Él... No, 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 no tienen compasión con el ser humano, ¿me entiendes? Y nada más de hacer el negocio con esa gente es algo que a nosotros nos daña. Porque muchos derechos le tenían y nosotros nos quedamos. Mi hija no pudo hacer nada. Le quitaron el derecho a mi hija de estar viva y entonces hay que darle derecho a él. No me importa, si lo quieren soltar, que lo suelten, pero el otro no lo van a soltar. Porque aquel me conocía, nos conocía y lo hizo mal y lo hizo frente a su casa. Y eso no, 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 escucharle eso, todo lo que le hicieron y estar, amarrarla y todo eso fue bien, 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 bien. La gente no sabe lo que habla, en verdad no sabe. Pero él no lo van a volver a ver. No lo van a volver a ver y de verdad yo no... Le deseo toda la vida del mundo para que pague lo que le hizo a mi hija. Tiene que estar toda la vida para que él pague lo que le hizo a mi hija día a día. Y le deseo lo mejor, de verdad, le deseo lo mejor a él. Y que pues nos dañó como familia, pero tenemos que defenderla en estos momentos. Guau, señores, lo que tuvo que vivir esta familia, revivir esos momentos de hace tantos meses en donde pierden a su hija Keishla Marlene Rodríguez Ortiz. Pero quiero ahora hacer referencia sobre esta publicación que hiciera el Ismari. Hace aproximadamente unas 10, 12 horas a raíz de esto es que le hago la pregunta a la mamá de Keishla en donde cómo ella reaccionaría a este mensaje. Y es en conclusión, hay que dejar que el otro crea lo que le dé su maldita gana. Ahí fueron las expresiones de la ex compañera y madre de la hija de Félix Perdejo. Pero ahora mismo me comunico directamente con Eliezer Ramos. Eliezer, estuviste dentro de sala y allí trascendieron muchos datos importantes de este caso. Cuéntame, ¿qué nos podrías decir sobre esto y lo que más te llamó la atención? Bueno, efectivamente, como tú me acabas de indicar, Juliana, es bien interesante las entrevistas que hiciste y los sonidos que dieron los familiares de Keishla. Es sobre todo porque ellos indicaban que no conocían a Luis Antonio Cádiz. Y es en efecto, los familiares de Keishla fueron... Es la primera vez en sala que ellos tuvieron la oportunidad de ver a Luis Antonio Cádiz que en ningún momento se viró para mirarle el rostro a los familiares de Keishla. Sin embargo, estos familiares se desplomaron una vez el fiscal Jonathan Duffit especificó cuál fue la participación de Luis Antonio Cádiz dentro de todo este proceso en donde se señaló que Keishla fue golpeada, se le inyectó droga, de igual manera se amarró con una cuerda junto con un bloque y fue tirada a través del puente Teodoro Moscoso. Ahí los familiares se desplomaron en sala al escuchar las declaraciones del fiscal una vez haciéndole la alusión al juez Pedro Delgado. Esto es bien importante porque el cambio de alegación que hizo hoy Luis Antonio Cádiz para declararse culpable es que de los cargos que pesaban contra él solamente se declara culpable de dos, se le eliminan el resto de los cargos. Es bien interesante, solamente de carjacking y algo curioso que es que se declara culpable de un bebé por nacer. O sea, estamos hablando que Keishla se encontraba en estado de gestación en el momento de su asesinato, por lo cual a él se le imputa el asesinato de ese bebé por nacer, pero no así el de Keishla. Eso es interesante, habrá que ver cuáles son las guías de sentencia, cómo se establecen si las penas del asesinato de Keishla son más altas que un bebé por nacer. Ese es el acuerdo que se tiene con la fiscalía hasta el momento a través del licenciado José Aguayo. Tenemos que indicar que en todo momento el juez Pedro Delgado le hizo todas las preguntas habidas y por haber a Luis Antonio Cádiz del por qué hacía este cambio de alegación. Este también dijo que fue orientado a través de su abogado y que él aceptó prácticamente hacer este tipo de cambio. También señaló que él tiene problemas de ansiedad y depresión y que toma medicamentos para calmar prácticamente estos dos padecimientos en la cárcel. Eso fue lo que sucedió hoy en sala. El señalamiento para la sentencia es bien interesante, es para el primero de mayo. El primero de mayo del próximo año se estaría cumpliendo el segundo aniversario en donde se encontró el cuerpo sin vida de Keishla en la laguna San José. Habrá que ver si al final ese será el día de la sentencia porque la sentencia siempre está sujeto a la participación de Luis Antonio Cádiz en el proceso que se sigue contra Verdejo que estaba pautado para el mes de febrero pero con toda seguridad será cambiado para más adelante porque el abogado de Verdejo también participa en otro proceso judicial que estará iniciando el mismo día que estaba pautado el juicio de Verdejo ante la jueza Francisco Bezoza.